Desafortunadamente, no solo es el bosque de la primavera. En la zona metropolitana de Guadalajara, un gran número de áreas verdes son destruidas o eliminadas. Un ejemplo es el camellón de Avenida Patria y Naciones Unidas, en donde cinco árboles de aproximadamente 15 años fueron talados con el fin de dar mayor visibilidad a los negocios y a los espectaculares. Si ven que alguien está haciendo una poda o una tala después de las 7 de la noche en cualquier parte de la ciudad es ilegal. Hay que hablar a la policía o al 066 para reportarlo, porque muchas veces llegan y cortan árboles para darle vista a anuncios espectaculares o a negocios. Afortunadamente, aún existen personas preocupadas por recuperar y conservar áreas que son vitales para todos. Ellos son Red Árbol. Red Árbol es una aglomeración de asociaciones ciudadanas que tiene como finalidad cuidar, proteger y conservar el arbolado de nuestra ciudad. Red Árbol trabaja por una mejor calidad de vida. Entre otras cosas, realizan reforestaciones en espacios públicos. En lo que va del año, llevan alrededor de 500 árboles plantados. Tenemos un programa anual de reforestaciones. Ya tenemos asignadas algunos camellones. Siempre escogemos lugares aptos donde sabemos que el árbol va a ser regado y donde no tiene problemas de que tenga cableado que pueda impedir su sano crecimiento y además donde sabemos que está el espacio suficiente para que el árbol pueda crecer bien. Siempre son en camellones, siempre son a las 8 de la mañana para que toda la gente que va a su trabajo vea que estamos plantando árboles y se interese y participe e investigue porque cuidar el árbolado urbano es la tarea de todos. Por primera vez, Red Árbol abre una convocatoria para que toda la ciudadanía se una a esta gran lucha. Mira, la verdad yo me enteré por parte de Facebook, ya ves que mucha gente se entera por ahí. El chiste es que nos enteramos que habían podado, no sé si por parte del Burgen King o por los anuncios. Entonces, pues dijimos, pues ayudar, no manches. Pues de que ayuden porque el planeta es nuestra vida, nuestra madre tierra. Los árboles son donados por la Dirección de Parques y Jardines de Zapopan. Si tú deseas colaborar con Red Árbol, puedes hacerlo por medio de la página www.redarbol.com o por medio de su Facebook.